Estar presente en este lugar para mí es una verdadera bendición. Es un privilegio saber que todo el amor y el trabajo que se está dando a mi música haya obtenido estos resultados. Estoy muy orgulloso de mi gente como ustedes que me apoyan, de mi familia, especialmente de mi madre que ha sido para mí un ángel protector. Gracias Dios, gracias a ustedes. De verdad, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Demostrando el gran ser humano que es y causando impacto con su estilo único llamado reggae banda. Yo no me enamoro, ya me han herido varias veces mentira que a uno le dan lo que merece porque yo no fui malo con nadie. Yo soy Alex Buena sin control. Yo no nací para más, nadie nació para mí. Conmigo vas a llorar, no quiero hacerte sufrir. Vamos 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 a llorar, no quiero hacerte sufrir. y su ritmo de espanto y alarma señores y señores buenas noches arriba Guerrero arriba Rojaca vamos a bailar todos vamos a bailar y gozar que el templo algún día se va a quemar vamos todos ven al ritmo papachoso ese huevo está cerrado al ritmo si tú me tocas si tú me tocas si yo te toco si yo te toco tú me tocas que toca, toca, toca y toca tú me tocas yo te toco yo te toco yo te toco yo te toco soltero, soltero, mujer soltera y arriba y arriba y arriba Es arriba, arriba y arriba y arriba ¡Suscríbete al canal! 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 no no porque la gente me parece pero vamos a ver que tiqui tiqui tiquita tiqui tiquita usted está seguro que no es señorita voy a comprobarlo voy a comprobarlo señores si ustedes realmente quieren saber si la mujer es señorita como la que está aquí presente que es de Juchitán tienen que hacer lo siguiente tienen que pasarle por abajo si le huele a chukia es señorita si le huele a menudencia es que ya aflojó tiqui tiqui tiquita tiqui tiquita Guti tiqui y tiquita que deise, que deise, que deise crea tiqui tiquita eise Fox, tiqui y tiquita deiseo de parque que deiseo de parque tiempo ¡Tiempo! El pescado si no huele no es pescado, primo. ¡Ay, espérame, mamá! Usted me acordó que usted era señorita. Pero espérame. No, 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 espérame, espérame. No olía a Chucky, olía a menudencia. ¡No, espérame, espérame, espérame! Les voy a decir la verdad. Ella le huele a menudencia porque se ve como que anoche le regaron la maceta, ¿verdad? ¡Dios! ¡No, no, no! 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 A ver, vamos a ver, no te vayas, vamos a ver si hay ganas. Aquí está, ella le vamos a poner Amanda Miguel. Pásate por acá. A ver, Amanda Miguel, que dé la vuelta. Que dé la vuelta. ¿Quién quiere la vuelta? 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 ¡Quién quiere la vuelta! 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 porque le gusta a ver como le hacía a ver como le hacía al muro cuando es así es que le urge que le den a ver cachetea mami cachetea cachetea a ver a ver mi hermano que no te de pena a ver sueltalo tantito sueltalo tantito aprovecha atascate ahora que hay lodo espérame hay muchas mantejitas claro que si se echen el salto de la tartara con el dedo del gatillo a ver se va a aguantar cachetea mami cachetea 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 uno 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 oigan no se agacha algún saltero la señora a lo mejor no era señorita pero se le cerró ya está fruncido el asunto el asunto ah 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 la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta tu eres casada separada separada hace cuando que te separaste hace siete años arriba a ver a ver en estos siete años te han regado la maceta dímelo dime la verdad te has subido no a ver ella dice que no sé o no a ver a ver a ver que pase por abajo del ruido vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver gaby gaby me va a decir si huele a chunquilla o huele a meludencia o está chicloso pero tiene siete años divorciada separada bueno a ver cachatea mami cachatea cachatea a ver a ver a que huele a chicloso a chicloso significa que Tochita está amarrando ya come ya ok agarra así con ganas pásale para acá acá hay otra muchacha a quien? donde está? acá hay otra muchacha aquí me está agarrando venga para acá muchachona ahí viene Lola ahí viene Lola pasale a ver que pase Lola que pase Lola que pase Lola A ver, ¿querés ganarle a las dos costellas que están aquí? Yo les voy a ganar. ¿Eres capaz de todo por ganar? Todo. ¿Y qué te vas a... a ver, te vamos a regalar a uno de los integrantes de Condesa. ¿Quién te quieres llevar? ¡Tino! ¿Está dispuesto a Tino irte con Lola a la traigo? ¡Los vámonos, vamos! ¿Están dispuestos? ¿Ustedes están dispuestos a todo? La que se revuelque, la que mejor se revuelque, a ver si es cierto. ¡Vámonos a la pista para allá! ¡Vámonos a ver! Va a ser ahí abajo, ahí en los pastitos. Vamos, 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 vamos. Ok, va a ser ahí abajo, va a ser ahí abajo, eh. A ver, vamos. A ver, ahí vienen, ¿dónde vienen? ¿Dónde están las mujeres que se ven a revolcar esta noche? A ver, ahí vienen. ¡Habran cancha, por favor! ¡Arriba, Santa Barba! ¡Habran cancha! ¡Arriba, Santa Barba! ¡Arriba, Santa Barba! ¡Fájame, venga! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos a ver! ¡A ver, quietos con el cable en la barba! ¡Vámonos a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡A Chilanga! ¿Dónde está la Chilanga? ¡A ver, a ver! ¡Vámonos a por acá! ¡No van a traigar! ¡Vámonos! ¡Aquella cresta Eddie Bivy Gaitán! ¡Alá a dos mil doscientos! ¡Vámonos a por acá! Ahora... ahí van las guerreras que se van a revoltear Don陈, abren cancha Fernandez, Add rod Abren cancha Por io questo sembrario Por ¡Revuélvete! 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 ¡Le, eh, eh! ¡Guerre, guerrero, 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 se revuelca! ¡Quieto! ¡Ven, ven! ¡Está ganando Guerrero! ¡A ver! Lola, le toca a Lola! ¡Le toca a Lola! ¡Lola! ¡Lola! ¡Vamos! Y Lola se revuelca así. no que te estaba dispuesto a todo ah ah y ahora y ahora y ahora bueno y ahora y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! Desde Guerrero le vamos a ganar un premio especial a parte de que se va a llevar a Timo le vamos a regalar todo este todo este terreno aquí de Guerrero, que es un herido que se nos ha regalado ¡Vamos! Esto suena y dice sí el Guarané a bailar y a gozar que el mundo se va a acabar ¡Suena y dice sí! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Paraíso de luna vivía yo te canto con mi corazón Paraíso de luna vivía y este canto con mi corazón mejor coraré y coraré mejor coraré mejor coraré mejor coraré mejor Z aimed el ¿Vamos? ¡Eh! ¡Vamos pedazos del alma y santo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Que vuelve a mi espalda! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Salud paisanos para este lado! ¡Salud! ¡Cuána Catitlán! ¡Arriba Cuána Catitlán! ¡Cuichitán! ¿Cómo está Cuichitán? ¡Vamos! ¡Te siguen las cumbias! ¡Pelo! ¡Muébalo Muébalo! ¡Muébalo! ¡Muébalo! ¡时候 various! ¡Marques! ¡Mtferrié, Guerrero! ¡Tampoco! ¿De dónde eres? ¡Jalisco! ¡Arriba Jalisco! ¡Vamos! 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 ¡Y callar! ¡Eso! ¡Arriba en el disco nos vamos como una cumbia que nunca, que nunca pasa de moda! Estamos bailando y gozando porque de eso se trata aquí en este maravilloso lugar la cumbia que cuando se toca y cuando se canta y se baila y se disfruta, esta es la cumbia ¡San Cuesana! ¡Vamos! ¡A ver Juchitán! ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Tabana Guerrero! ¡Iguana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Ticuana! ¡Eso! ¡Ey! ¡Chilanga, Chilaiga! ¡Eso! que tiene el oro, la primera, ahí está. Esa es que brosa fue sana, para que vengan con ganas. Esa es que brosa fue sana, para que vengan con ganas. ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Que vean, Oaxaca! La raza de suena de vea. Ahí está, grita. ¡Gracias, paisanos! Por allá, que lado, arriba, luego de las escaleras. ¡Que vivan también luego de las escaleras! ¡Saludos, paisanos! Ahí está. Vamos. Vamos a hacer cuenta que estamos en el pueblo. Celebrando el tanto. Aquí está el tanto. Celebrando el cachón. Ahí está. ¡Echo! ¡Vamos! 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 Juan de los Llanos, Costa Grande, ya tiene Costa Grande por acá, gracias Faisanos, gracias por su presencia esta noche, ha sido el mejor público que hemos tenido en nuestra historia, eso, a ver, a ver mi querida telefonista, yo quiero aprovechar y si ustedes me lo permiten, verdad, cuando dicen que fue lo que la forma de pedir es tardar, síganme en las redes sociales, no sean gachos, por favor, búsquenme en el Facebook, Instagram como Alex Ruiz Oficial, ahí van a ver cosas de revista, de actuación y todo lo que hago, ok, gracias, se quedan más, saludos para Eric Hernández, de Apurdo Guerrero, saluditos para Eric Hernández, quiero aprovechar para que salga hasta las cámaras, donde sea, el quinto, las manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, vamos, 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 eso, gracias, gracias por todo lo que Dios los bendiga, ahora regresamos, ahora regresamos,